Lady, que cuando viene mi hermana, ay, yo estoy loca por ver a mi hermana, loca, loca, loca por ver a mi hermana. Sí, quiero ver a mi hermana. Yo le dije a mi hermana que viniera ahora el mes que viene y no puede. No puede, pero ella va a hacer lo posible. Pero sí, yo estoy loca por ver a mi hermana. ¿Por qué? Porque mi mamá y la niña se van para Italia a vacacionar. Ya mi mamá también se va a vacacionar para Italia. Pero a vacacionar. Esa era su casa antes. Ella vivía ahí. Ahora ya mi mamá es residente dominicana. Charlotte, bien, preparándose para la clase. Oye, dije, no quiere mostrar a tu novia porque he casado. Vaya vida esa, oye. Oye. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No hay necesidad, señora. Pero, pero para nada. Crea lo que no hay. Pero para nada. Pero nada que ver. ¿Qué? Mi papá está bien. Hay mucha gente que me preguntan por mi papá. ¿Tú sabes que la gente creen que mi mamá y mi papá y que te han dejado? No, no, nunca. Mi mamá y mi papá, señores, tienen juntos. De casados. Ellos tienen como 40 años, 40, 41 años de casados. De casados y... Toda la vida han estado juntos. Toda la vida. Pero mi mamá dejó el trabajo para estar conmigo. Para estar conmigo, para estar con la niña. Mi mamá sufría mucho eso. Mi mamá sufría mucho el hecho de que veía a la niña una vez al año. Que la veía tan poco. No fue que mi mamá vino para acá y dijo, ya me voy a quedar. Ellos vinieron de vacaciones. Ellos vinieron de vacaciones por un mes, por cinco semanas. Y yo estaba aquí en Miami. Yo vine como por cuatro días. Me quedé como tres semanas. Y ya ellos se tenían que ir. Y mi mamá me dijo un par de días antes ahí, Dios, yo no me quiero ir. Me dijo, me gustaría quedarme, ayudarte con la niña. Así tú puedes estar más tranquila. Porque quien tiene la responsabilidad de la niña, obviamente, soy yo. Entonces la niña siempre está conmigo. Y yo siempre estoy con mi hija. Y yo me paso muchísimo tiempo con mi hija. Por eso mismo yo puedo venir de Miami, lo que sea. Pero yo estoy todo el tiempo con mi hija. Entonces mi mamá me dijo, yo me quiero quedar. Me dijo, si tú entiendes que yo me puedo quedar, yo me quedo. Y mi papá también me dijo, tu mamá sufre tanto. Y es verdad que no tiene la niña cerca. Entonces decidió quedarse y aquí estamos. Y yo me siento feliz porque de verdad que eso es otra cosa. O sea, uno tener a su mamá cerca, eso no tiene precio. Mi mamá la cuida igual o mejor que yo. Entonces yo me siento feliz. Y mi papá está en Italia por el momento. Mi papá todavía sigue trabajando. Pero en cualquier momento de esto también mi papá para el trabajo. Y pues si lo para, también feliz que venga para RD. Todo el mundo para RD, de RD para Miami. Nos la pasamos así. Sí, Charlotte es la única nieta. Entonces mi mamá sufría tanto eso que nunca mi mamá había estado con la niña en un cumpleaños. Ahora fue el primer cumpleaños. La veía solamente en diciembre o en las vacaciones de verano. Y como el año pasado estábamos en el tema de la pandemia y eso, no hemos ido a Italia ni mi mamá tampoco vino. Eso es lo que pasa. Pero no, mis padres no están dejados. La gente se preocupa por mi papá. Dice, ay Dios, pero ¿y tu papá? ¿Y tu papá y tu mamá y tu papá están dejados? Mi mamá y mi papá tienen 60 años, ambos. Mi papá cumple el día primero de enero y mi mamá el 9 de marzo. Son del mismo año los dos. Y son, se criaron desde kinder, estaban juntos, porque vivían uno frente al otro. Todavía mis abuelas viven una frente a la otra. Y se metieron juntos cuando, cuando tenían 15 años. Así, amores de niños. Y más nunca se dejaron. O sea, que ellos en total tienen 45 años juntos. Muchísimo. Toda una vida. Y mi papá ama y adora a mi mamá. La respeta tanto, tanto, de verdad. Mi mamá y mi papá para mí han sido una inspiración. Y mi mamá, mi papá, o sea, ellos de verdad son un ejemplo. Yo les doy gracias a Dios por mi mamá y por mi papá, por cómo ellos son y por la manera en la que me criaron a mí y a mi hermana. Hasta el sol de hoy se preocupan. Pero muchísimo. Y por mi hermana, como si fuéramos niñas. Sí, mi mamá es muy hermosa. Muy. Muy. Y mi papá también. Yo divinizo a mi papá. Mi mamá también es linda. Pero mi papá es hermoso también. Y mi papá tiene los ojos verdes. Entonces mi papá no es como blanco, blanco, blanco. O sea, él es blanco, pero él cuando se broncea se pone así como del color de Charlotte. Y como con esos ojos verdes. Mi papá es lindo, muy lindo. Yo siempre digo que yo me parezco. Hay mucha gente que me dicen, te pareces a tu mamá. Yo me parezco a mi papá hasta en el cuerpo, la contextura. Así que soy como fuerte. Y mi hermana se parece a mi mamá. Pero tiene los ojos verdes, mi hermana. Amén, amén. Gracias. Ay, si eso es verdad. Nadie como nuestra madre. Por eso mismo yo dije, conchale. Yo tengo también que disfrutar de mi mamá. Y eso, ¿por qué? Que yo nunca veía a mi mamá. Una vez al año, por un mes. Y ya. Y ya yo tengo viviendo en RD así, oficial, oficial. Desde el 2009, 2010. Gracias, Deyanira Rubio, mi amor. No, que me dijo que soy una inspiración para muchas mujeres. ¿Quiénes si son italianos? Nosotros somos de descendencia rumanos. Yo nací en Rumania y me críe en Italia. Y por ende, soy ciudadana italiana también. Richard, ¿qué te falta por cumplir en tu vida? ¿Qué me falta por cumplir? Tener otro bebé. Tener otro bebé. Y creo que ya. Después, gracias a Dios, yo no me puedo quejar. Ella no se puede quejar. Dios es bueno conmigo. Dios ha sido muy bueno conmigo. De verdad, yo me siento muy agradecida. Gracias a Dios por todo. Amén. Amén, Wanda Tejada. Gracias, mi amor. Bien, la niña está ya preparándose para sus clases online. No, pero la gente sí sufre de que usted es rumana, no es italiana. Mi reina, claro. Yo soy rumana y orgullosa de ser rumana. Pero tengo, también soy italiana, tengo pasaporte italiano y también soy dominicana. Gracias a Dios. Que hay muchas personas cuando dicen nuestra, nuestra, que si yo que es dominicana y comienzan, ella no es dominicana. Pues mira, yo me considero dominicana y tengo lo mismo derecho que cualquiera que es ciudadano dominicano. La yo, así mismo, y gracias a Dios, yo trabajo en lo que yo quiero. Yo me siento súper feliz y me encanta todo lo que yo hago. Y no hay nada mejor que te guste tu trabajo y hacer, o sea, lo que tú haces. Bueno, buenos días, buenos días a todos. Dije, ¿cómo logré que mi mamá hiciera el video de Amable? ¿Tú viste ese video? Yo le dije, ven, vamos a hacer un video para TikTok. Y me dijo, ¿qué tengo que hacer? Le dije, bailar como tú quieras. Y me dijo, ay, pero que en la cámara hay que me vean la gente. Y le dije, eso no es nada. Eso no es nada. Y lo hizo y salió tan natural, pero que hicimos como tres. Y es que yo estaba, yo, nosotros, yo me tiraba por el suelo. Porque es que mi mamá lo hacía hasta Chechi. Chechi estaba muerta a la risa. Ay, gracias, Francisca, 401. Hola, David. ¿Qué idioma hablo en mi casa? Bueno, con mi mamá hablo rumano y con Charlotte en español. Y a veces me sale hablar con Charlotte en rumano, pero poco, un 20%. Pero hablo con ella en español por la costumbre. Por la costumbre. Pero ella y mi mamá hablan en rumano. Y yo quiero que la vean cuando pelean. Charlotte peleando rumano. El final. El final. No, pero esa niña es muy inteligente. Ella aprendió ese idioma sola. El rumano es un idioma tan difícil. Yo no entiendo cómo esa niña aprendió eso sola. Nada más hablando con mi mamá y con mi papá. Pero ella fue cuando fue. Ah, cuando fue por un mes. Ajá, y vino hablando. Y vino ella, Dios mío. ¿Qué me dijo mi papá al ver el video de mi madre? A mí él no me dijo nada. No sé qué le habrá dicho a mi mamá. Le preguntó, dije que si era verdad, que nosotras llegamos así del aeropuerto. Ajá, dije que con todo y el perro cargamos. Ajá, pero mi papá se pasa también. ¿Qué dice Sermira? A ver, Alexandra. Eres una mujer excepcional, luchadora, buena madre, hija y hermana. Y con un corazón de oro nunca cambias. Dios te bendiga. Gracias, mi reina. Amén. Igual, muchas bendiciones y mucha luz para ti también. ¿Para dónde voy a celebrar mi cumple? Gracias, Tatiana. Gracias, Priri Jordano. Janina, te mandan saludos. Hola. Dígate al perro, o sea, pobre perro. Del perrito. Ajá. Mariel Miguelina Valdés, sola también se puede porque tú eres un ejemplo. Eso es lo que estábamos hablando Janina y yo casi ahora antes de abrir el live. Que claro que sí, todas podemos solas. Todo se puede en esta vida. Todo. Solamente hay que tener fuerza y voluntad. Y quererse un poquito más. Jan Lucas, ¿dónde vas? Ay, no te lo puedo decirlo. No te lo puedo decirlo. Poy lo verán. ¿Qué hable Romano para escucharme? ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué dicen? Mamos, quita las bendiciones, te llegan de lo alto, eres un ejemplo a seguir, excelente Madre Guerrera, gracias mi reina, gracias, amén, bendiciones. Monja, qué bello, mi manca tanto la Italia. Voy a Androanquillo. Que se jodan los haters en Romano, ay Dios, ¿cómo se dirá eso? Yo no sé, que se jodan, ay yo no sé cómo se dice que se jodan los haters en Romano, te lo juro. Díganme otra cosa. Bueno, ya en un ratito vamos a bordar, vamos a bordar. Janina va a ir a Rumbial. Los quiero mucho a todos mis seguidores en Romano. Va a ir a ir a todos. Va a ir a ir a todos. Que si yo voy o vengo, voy. Ahora es que comienza. Ahora es que comienza, o sea, vamos. Diantra, Heather, si tú estás aquí en vivo todavía, el año que viene, por favor, organiza mi cumpleaños en Indonesia, en Bali, oíte, búscate el jet desde ahora, que nos vamos todos para Bali. Que tú puedes, Heather. Heather, tú puedes. Tú eres la única que nos saca de esto. Dos alos, ¿vale? Conchale, sí. Pero es que quizá un avión comercial, eso es un trote. Son como 24 horas. Mira, me están poniendo que tengo que decir, es verdad, pero yo dije, los amo mucho a todos. No, yo no voy pa' Bali. Yo quiero ir pa' Bali, pero yo no voy pa' Bali ahora. Buen día, Wilfrey. Bueno, miren, Wilfrey es una de las que justamente el día de mi cumpleaños tenía compromiso. ¿No le podían poner su cita pa' otro día? No, no voy pa' Puerto Rico. Como hablamos así, es que vamos pa' Puerto Rico. No, yo no voy pa' Puerto Rico. No vamos a montar gas. Vamos pa' Puerto Rico. Ay, sí, estoy loca por ir pa' Puerto Rico, pero no es pa' Puerto Rico que voy ahora. Ay, sí, yo estoy cansada, señores. Se los juro que tengo 72 horas sin dormir. Janina, por lo menos, durmió como cuatro horas o cinco, pero yo no dormí nada. No dormiste nada, nada, nada. Wilfrey, ¿cómo va a ser? Escríbeme en privado. ¿Qué pasó? Que su papá está interno, dice. Ay, Dios. Gracias, Sirania. Ay, gracias a todos. No, no voy pa' México tampoco. Ni pa' Europa. Si hubiese ido pa' Europa, ya hubiese ido desde Santo Domingo. En ocho horas uno llega. Bueno. Bueno. Dice, pero tu hermana tiene todo instalado. ¿Qué tú tienes instalado? No, no te lo tengo. Tiene todo instalado. ¿Qué yo tengo? Entendí. Ay, tengo hambre. ¿Tú no tienes hambre? No, más o menos. Lo mejor es que tu amiga siempre están contigo. Las que no pueden se lo gozan por videollamada así mismo. Es verdad, uno no solo goza como quiera. Es verdad. No, no, no puede ir. Es verdad. No, ya estoy en Miami. Sí, Yanina es una mamazota. ¿Qué? Claro. ¿Te va a hacer ahora? Dice, que ella es humilde. Dice, que como que ella no sabe. Señora, estoy a explotar. Yo lo que sí sé es que desde que ella me suba en ese vuelo... Me voy a dormir. Me voy a acostar en mi camita y a dormir. Y yo estoy haciendo... Yo estoy como... Como una ayuna. Y yo... Estoy mala, tengo hambre. Tú no comiste ayer. Acá no, porque nosotros comemos. Como a las 5 de la tarde. Estamos en ayunas. Estamos quemando grasa. Señores, por favor, no me mencionen en el live. Personas que no han hecho nada por su vida y que no han construido nada en esta vida. O sea, no me mencionen gente. Que ustedes saben que yo no voy a hablar de ese tipo de gente. Ni le voy a dar sonido que es lo que ellos quieren. Así que, cambiamos el tema y sigamos en lo de nosotros. Por favor. ¿Cómo era que dice, Alía? No dañen el momento. Conchales, sí. También te dañe el momento. Como que yo voy a estar mencionando gente. Gracias, KDK0930. Amén, mi amor. Amén. Así mismo que Dios nos cubra con su manto. Amén. Amén. Hola, Auris. Y Zenaya. ¿Cómo dice Teresa? Le dice a Jenny Zenaya. Ella, Jenny, llega mañana, si Dios quiere. Al destino. Al destino, me acordaba. Ella llega mañana. Pero Janina y yo vinimos juntas desde RD. Sammy, muchacho, Dios mío. ¿Qué tú haces? Despierto, mijo. A las 7.50 de la mañana. Gracias, Janisa. Amén, mi amor. Gracias, Pichardo, Rosy. Amén, 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 amén. No, nosotras nos vamos de Miami. Regresamos en unos días. Wow, desde Villa Francisca, Dios mío. Yo creo que, sí, ya. Yo creo que yo siempre lo he dicho. Que la primera vez que yo vine a RD, yo me quedé en Villa Francisca. Y a mí me encantó. Bueno, señores, los amo. Mua, con Dios. Ahorita nos vemos.